Música Bueno, nuestro jardín infantil está ubicado en Villa San Rafael, en la población Cabanillas, en la calle Humberto El Orza 504. Nuestro jardín infantil atiende desde enero a enero, no cerramos las puertas, y desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Con extensión horaria. Y tenemos capacidad para 72 niños. Una sala cuna menor, que va desde los 3 meses hasta un año, con una capacidad de 20 niños. Luego, una sala cuna mayor, que es de un año a dos años, y el nivel medio, que es para niños de 2 a 4 años. Y ahí tenemos una capacidad de 30 más 2, 32 niños. En este momento, nuestras matrículas están completas. 72 niños, 72 familias, con las cuales nosotros trabajamos a diario. Sí, nosotros estamos muy felices, también como ellos, porque nosotros trabajamos en red con ellos. La comunidad educativa que nosotros tenemos, lo trabajamos todo en conjunto. Como se habló también de los proyectos que nosotros teníamos, los proyectos los hacemos en conjunto con los apoderados. Se le toma la opinión en todo lo que vamos a hacer. Trabajamos en conjunto con todas las juntas de vecinos que hay acá en la Villa San Rafael. Trabajamos en red con el CEFAN, con el Centro Comunitario, Senda, que se ubica acá ahora, OPD. Entonces, con el Colegio también de la Villa San Rafael. Así que nosotros estamos muy bien posesionados. En particular, está orientado a la eficiencia energética. Tengo entendido que el agua que utilizan acá en el jardín, en base a aguas residuales, ya están usando filtros para purificarla. Y nosotros lo que vamos a abortar es que se van a utilizar paneles fotovoltaicos para aprovechar la energía renovable. Además del uso automatizado del riego de esa agua, se va a utilizar para regar acá y mantener estos jardines a través de ese sistema. Que es básicamente un tablero que se va a montar, que va a contener un procesador. Va a funcionar con... está programado en C++. Y se va a encargar de hacer el riego por goteo, con parámetros bastante básicos. Uno es que va a regar solamente las mañanas o en la tarde, cuando mejor se aproveche el agua. Y dependiendo del nivel de humedad que tengan en los jardines, va a tomar la decisión de cuándo es el momento de regar. Sí, por supuesto. Es un recurso que está cada vez más escaso y que nuestro país posee una gran riqueza de estos recursos. Así que ya es momento de empezar a sacar partido de nuestros recursos. Tanto los renovables como los no renovables, que es el caso de, no sé, otro, como el cobre o otro tipo de recursos que tiene Chile. Bueno, a varias chicas han hecho la práctica acá, que son del CFT Luis Alberto Vera. Me sirve para mi experiencia, para poder formarme como técnico en asistente de parvulo. Y en la cual me dan oportunidades también de relacionarme con todos los niños y todo el personal que trabaja en esta institución. Bueno, durante, bueno, se hacen las rutinas diarias, que es la llegada, el desayuno, actividades, luego el almuerzo, otra actividad variable y ya llega la despedida, que es cuando se van. Bueno, con la familia. Bueno, la familia lo agradece bastante porque ya que algunos trabajan, necesitan que los niños asistan al jardín. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!